Desde noviembre de 2023, ex trabajadoras de la empresa Manufacturas Meca SADCB están en espera de que la empresa, que cerró sus puertas en octubre de ese mismo año, les cumpla un convenio de pago de su finiquito, el cual firmaron ante el Centro de Conciliación del Estado de Sonora. Todos estamos inconformes por el pago, se dio el voto de confianza, se dio el voto de confianza, las autoridades no nos apoyaron en ningún momento. La maquiladora que funciona en un edificio ubicado en Avenida Revolución y Calle Quinta, cerró sus instalaciones meses después de que se incendiara un almacén ubicado en la acera de enfrente. El viernes 13 de octubre, los trabajadores, en su mayoría mujeres, recibieron la noticia del propietario Daniel Mesta, acerca de que la empresa tenía que dejar de operar. Tenemos compañeras que ya nos dijeron que a ellas se les hizo la llamada, que porque tienen cinco años no se les quiere liquidar porque no alcanza el dinero. Ya miramos a Patti López, que anda de vacaciones y no es buena para contestarnos los mensajes o llamadas. Diez ex trabajadoras se reunieron recientemente frente al edificio para expresar su inconformidad por la falta de pago. Aseguran sentirse engañadas por el propietario de la empresa, quien les aseguró que desde febrero de este año se empezarían a pagar los finiquitos y así quedó plasmado en los convenios de pago. Ex empleadas que tenían 15 años de antigüedad en la empresa, con un salario diario de 368 pesos, tienen derecho a un pago de 70 mil pesos, lo cual representa una especie de liquidación por la renuncia voluntaria a la que accedieron los ex trabajadores como una acción de buena voluntad. Vino Miriam Jiménez, vino el licenciado y nos citaron ahí en conciliación, según nosotros ya todas nos dieron emocionadas como que para el pago. Y no, era para esperar, solamente, solo una vez, solo una vez nos dieron la cara. Manufacturas Meca SADCB se autodefine en la red social LinkedIn como una empresa dedicada a las prendas de vestir de calidad superior y un servicio excelente, fabricada de manera responsable, con una clientela distribuida en Estados Unidos, México, China e India. Además, señala que dentro de la empresa se promueve una gran conciencia humana entre los empleados, mejorando la calidad de vida en la región. Según registros en internet, Manufacturas Meca SADCB fue fundada en 2004, pero antes se llamó Holguita del Norte SADCB y previamente fue Holguitas de México SADCB. Meganoticias, Manuel Angulo.